Mala, si nos mienta la madre, no es cierto Pásame el link que están impresionándome ¿Qué pasó Alejandro? ¿Cómo estás? Ay señor Me va a dar la cosa ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo estás Killer B? ¿Cómo estás Gabriela? ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí? ¿Gabriela? Si era Gabriela o Gabriel Gabriel, perdón, 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 es que lo leí rápido En la pantalla, Gabriel y Tachi, ¿cómo están? Parceros, ¿cómo están? Hola Coco Saludas, hola Marjorie, ¿cómo estás? Honey, GT, Maximus Free Fire Hola, hola parceros, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo han estado? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, dijo el AuronPlay por ahí Pero, uff Creo que voy a quedar debiendo la entrevista Hoy voy a quedar debiendo la entrevista ¿Cómo están las personas que van llegando por ahí, parceros? ¿Qué me cuentan? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo excelente? ¿Todo hermoso? ¿Todo precioso? Porque tengo un torneito Este... Ruzón Dígales que inicien ya Sí, ya le pongo si empiezo Porque ahorita a las 6 y 50 Tengo que ir a un torneo Te me voy a olvidar Dale, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Bueno, esto no dura mucho No, sí, por eso Menos que son... Entonces, la entrevista Así se queda debiendo Hola, Michelle, ¿cómo estás? Ese día no hizo... Ese día no hizo directo ¿Qué día? ¿Qué día? Coco, ¿cuándo salas? No lo sé Ok ¿Me regalas algo por ser el primero? No, hombre, ve El primero literalmente fui yo Yo siempre he sido el primero en mi directo TeamKillerBabby Isis AscesterinSniping Por eso mantienen el directo Y ella está jugando Estamos dispuestas a hacer spam TeamKillerBabby Ojito Este Nostra Gaming Es original Eh... ¿Cuál Nostra Gaming? De la foto, me imagino Que a eso se refieren Eh... Pues no, lo sé Si es el original, brother La Crystal, ¿cómo estás? No sabemos si es el original Pero no llegaron Es importante decirlo Ah, nos llegaron, ¿no? Esa fue... Sí, nos dejaron colgando Nada, parceros Vamos a ver En qué momento vamos dando Ya arranque a esta vuelta Señoras y señores Dicen por ahí Vamos a tope con todas Señor Vamos a esperar a que den Arranque esto Eh... Y permítanme acá Pues no sé por qué no lo inicien Yo le dije que le iba a iniciar Y vamos a ver Tenemos al Killer Babies Y tenemos al Killer Babies Y tenemos al Latin Girl Señores Eh... Vamos a ver qué es lo que va a pasar Hola, Juan Guillermo ¿Cómo estás? El día Eh... Team Killer Babies Dicen por ahí Vamos a... Bueno, Itachi Se los meto ya para que no moleste Vámonos 300 Ahí, listo Deuda pagada, Itachi Ahorita me hablas cuando pasen tus 300 segundos Eh... Honey Yo creo que ese spam No lo voy a dejar ver La verdad Tengo acá el mouse para mostrar Ocultar Yo creo que le doy en ocultar Bueno, nada, señoras y señores Vamos a ver qué es lo que va a pasar Por acá, señores Eh... Ya saben Esto es en el mapa De lo que es Bermuda Señor Vamos a esperar a que ya nos cargue El avión por encima Y ver qué es lo que van a hacer Cada una de estas chicas ¿Listo? Con toda Abrirles la más... Es más crack Dice Gael Por ahí Eh... Nada, muchachos Esperemos a que nos cargue Y ya vamos arrancando Allá en la tope Compartan Dejen su hermoso y precioso like Eh... Vamos a tope Vamos por los 4,700 Cientos suscriptores Ahora, parceros Ya superamos los 4,600 Vamos ahora por los 4,700 Señores Y vamos a esperar Que por acá Ya la escuadra del forense Salte del avión Para empezarlos a ver Una por una Y ver qué es lo que van A estar haciendo Señores Con toda Eh... Gabriel Villatas Bien guapo Y se enojito Vamos con toda Señora Sí, señor Vamos a ver Qué es lo que va a pasar Ya no los voy a seguir Entonces... Bueno, bueno Hony Vuelvas para mirar y la permito Listo Ya por acá va saltando Lo que son las chicas del forense En estos momentos Tenemos a Laura Tenemos a Adelina Tenemos a Johanna Tenemos por acá Camila Tenemos a Valen Tenemos a lo que es a Misor Eh... Misore Misore Tenemos a Inuyuri Tenemos a Luna Por acá Pasamos con las chicas De lo que es el Killer Baby Señora Sí, señores Que van de color negro Tenemos a Preciosa Tenemos a Gretel Tenemos a Tenea Señora Sí, señores Tenemos a Yasmín Esta chiquita Tenemos a Mr. Panda Por acá tenemos a Única Y tenemos a lo que es A Panda G Señora Sí, señores Así que pues vamos con toda Y pasamos con los últimos Que son la gente Del Latin Girl Señora Sí, señores Que tenemos por acá Lo que es a Erika Tenemos a Sarai Tenemos a Abril Tenemos a Wanda Señores Tenemos a La Lider Tenemos a Princesa Señores Tenemos por acá Lo que es a Lily Y tenemos a todas Señoras Sí, señores Y por último Tenemos a la última Mujer del directo A la más preciosa La reina Señores A la diosa De las diosas Esta mujer Supera a todas Tenemos a Ruso Por acá Señores Ahí con su cabello Que se lo acaba De tinturar a Rubio Porque si no No era más mujer De lo que ya es Y vamos a dejarlo Por ahí Que lutee tranquilamente Les explico Cómo es la dinámica Lo que pasó Pues fue que el Nostra Gaming No apareció Entonces el Ruso Se convirtió En una mochila andante Él va a caer En el lugar Donde le correspondía Caer a las chicas Del Nostra Gaming Va a lutear ahí Lo que vea Que sea necesario Y pues En el momento En el que ya Marqué la primera zona Él va a empezar A correr por todo el mapa La primer chica Que se lo encuentre Y se va a quedar Con el loot Que él haya llevado Totalmente gratis Porque él no va a disparar ¿Qué onda Coco? Ojito Tan malito ¿Qué onda perrito? Tiempo sin ver Lo que hace por acá Honey Y Chiquis La mejor pareja Ojito Vamos a ver A toda tope Señoras y señores Compartan el directo Y dejen ese hermoso Y precioso like Señores Que vamos es Con toda Vamos es con toda Y dejen esa hermosa Suscripción Activen la campanita Señoras y señores Que estamos a nada Llegados Bueno estamos a mucho Llegados a los 4700 Pero vamos con toda Vamos con toda Señoras y señores Y vamos a ver Que es lo que va a pasar Por acá en estos momentos Que ya quedan faltando Lo que es Un minuto Cinco segundos Para que nos marque Lo que es la primera zona Se volvió trapito Correcto Y vamos a ver Que es lo que va a pasar Por acá señores Que las chicas van looteando Tranquilamente En estos momentos En cuanto nos marque Pues ya la primera zona Pues vamos a estarlas Mirando una por una Y vamos a ver Que es lo que llevan Equipado cada una Señora Si señores Ojito Que por acá Lo que es princesa No se aguantó La gana Y agarró el visor Agarró el visor Como si nada Se están empezando A mover Con toda Buscando sus Loots Pensé que Russo Tenía que matar A todas Yo Yo le propuse Una idea así A Russo Que como no está El Nostra Que entráramos Era cuatro Y que los cuatro Nos enfrentáramos A todas Pero pues Se ofreció Pensé que no Me iba a salir Como no Está malito Como no No se le escucha nada Para otra Comer tiempo De alteración Si le escucho Mandándole Con todo Lo que son Las energías Y las fuerzas Recuerden Dejar su like Y suscribirse Gracias Que les de like Por el mod Vamos Killer babies Team killer babies Coco Ya venta El clan De Krause No lo sé Realmente No lo sé Soy manco O sea No sé Por qué me quieren En el plan Si soy manco Realmente soy manco Y pues Señoras Y señores Ya tenemos Por acá Lo que es La primera zona Señores Que nos cubre Lo que es Fiel Cap Tite Oiga Russo ¿Sabe qué estoy pensando? No se le escucha No se le escucha Nada ¿Ahí lo escuchan? No 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 Ya Que trata De no expectearme Para que no sepan Dónde estoy No Es que te voy a expectear Para que no ver Qué es lo que hacen ellas La mentira Ya Ahora sí Tenemos por acá Lo que es la primera zona Señoras y señores Que nos cubre Lo que es Fiel Cap Central Golf Cursos Los hangares De Marvel World Señoras y señores Brasilia Que ya queda abierto Para cada una De estas chicas Señoras y señores Y vamos a tope Vamos a ver Qué es lo que va a pasar En estos momentos Muchos pancocos Y de nada Está malito Yo estoy atento Todo papi Listo Ya Ya o quieres otro Ahora sí Ahora sí Ahora sí XMP 40 Y escar Señoras y señores Tenemos por acá Lo que es Amisor Que va con Thompson Y M4 A1 Tenemos a Inuyuri Que va con lo que es M60 Y Mp40 Señoras y señores Tenemos a Luna Con Thompson Y M60 Señores Tenemos por acá Lo que es A Preciosa Con XM8 Y Mp40 Ah vale 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 Perdón perdón Estas ya son las chicas De lo que es El color negro Que son las chicas Del Killer Baby Señoras y señores Tenemos por acá Lo que es A Preciosa Ahora sí Que va con lo que es XM8 Y Mp40 Tenemos a Gretel Que va con lo que es M60 Y Mp40 Señoras y señores Tenemos a Atenea Con lo que es XM8 Y Mp40 Está Jasmine Con lo que es M10 14 Y XM8 También tenemos por acá Lo que es A Chiquis Con Mp40 Y M4 A1 Tenemos a Panda acá Con lo que es Space Y XM8 Tenemos a Única acá Con lo que es Mp40 Y Scar Tenemos por acá Lo que es A Panda G Con lo que es XM8 Y M10 14 Señoras y señores Coco estás bien guapo Coco está bien guapo Estoy buscando Teemo Escuadra Ahí está malito Con toda Cualquiera Ya los acepta Pasamos ya Con las chicas Del color blanco Señoras y señores Que son las chicas Del Latin Guerra En estos momentos Tenemos a Erika acá Con lo que es Scar M10 14 Señoras y señores Tenemos por acá Lo que es A Sari Con Scar Y M10 14 También tenemos A Abril Con XM8 Y M18 Señoras y señores Tenemos a Wanda Que va con Scar Y Mp40 Por acá Tenemos a Lo que es La Lider Que va con M60 Y M10 14 Señoras y señores Tenemos a Princesa Con XM8 Y Mp40 Tenemos a Lilith Con lo que es M60 Y P90 Señoras y señores Tenemos a Towa Con M18 Y XM8 Señoras y señores Y por último Tenemos A La Rosa Por acá Moviéndose Con Mp40 Y Scar Tirando las rosas Ahí Pero ya Dejámoslo ver Se va moviendo Por ahí Señores Que ya La zona Se nos está Terminando De cerrar Y vamos a ver Que es lo que van a hacer Cada una de estas chicas Coco hazme un hijo No hombre Pero por qué Solo los vatos Me dicen Coco Estás guapo Coco hazme un hijo Coco Fírmame No Porque una mujer No me puede decir eso O sea Porque solo los hombres Yo no le tiro a ese lado Chicos O sea los aprecio Los quiero Porque son mis suscriptores Y todo eso Pero 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 por favor Yo no bateo Para ese lado Hey Coco Que pasa Itachi Espectar Nada Chicos Esta va a ser La que menos Voy a expectar Vamos a ver Ahora si Señores Pasamos por acá Con las chicas De lo que es El forenses En estos momentos Quedan de color Naranja Metiéndose a la zona Acercándose Por los lados De Fiel En estos momentos Las dos escuadras Medianamente Juntas por ahí Señoras y señores Pasamos con lo que son Las chicas del Killer Babies En estos momentos Por los lados De Central Las dos escuadras Juntas Ahí Se puede decir Metiéndose a los bordes De la zona No Hombrecita Digo Hola guapa Ya se Cristal Un besito Soy mujer Ok Vale Ok Ahora si Vamos a ver Que es lo que va a pasar Por acá Por último Tenemos a lo que son Las chicas del Latin Girl En estos momentos Señoras y señores Que van buscando La entrada a la zona Por los lados De Campsine Señores Ojito Por acá Y vamos a ver Que es lo que va a pasar Señores Están a todas Buscando por ahí En estos momentos Y vamos a ver Que es lo que va a pasar Señoras y señores Ok Ok Gael Muchos gracias Para esos 10 Pesos Amigos Compañeros Y te agradecen De corazón Brother No me ha notado No ha votado la notificación Pero pronto vas a estar apareciendo Acá en pantalla Ya Esto va a un tole lento No sé por qué Ahí salió Ahí salió Brother Ahí salió A ver Si Y cancha Money 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 Brother Muchas gracias Gael Por esos 10 pesos Mexicanos Se te agradecen De corazón Compañero Muchas pero muchas Gracias señores Y vamos a ver Que ya tenemos Por acá Lo que es la siguiente Zona Que nos cubre Lo que es Fiel Si Brasilia Señores Estas chicas Que se tienen que buscar Empezar a meter Por acá Las chicas De lo que es El Forense Se están metiendo Ya a la zona Están adentro De la zona Por la parte alta Tenemos a lo que son Las chicas Del Killer Babies En estos momentos Corriendo hacia la zona Al parecer Van a agarrar Lo que es El puente Que va de central Hacia Brasilia Entre Brasilia Y Cap Tide En estos momentos Señoras y señores Y por último Tenemos a lo que son Las chicas Del Latin Guerra En estos momentos Muchas gracias Por esos 39 pesos Mexicanos Chiquis Mi amor Te amo Tú puedes Killer B-A-B-I-S Tú puedes Chiquis Tú puedes 100% ¿Sí o no? Chiquis Rompecabezas Y vamos a ver Señoras y señores Ahora sí Por acá Que están buscando Lo que son Las chicas Del Latin Guerra En estos momentos Meterse a la zona Por los lados De Campsite Ojito Que las chicas De lo que es El Killer Baby Les pueden estar Llegando por la espalda En cualquier segundo Porque se están Metiendo a la zona Por el puente De la espalda Ojito Honey Muchas gracias Por esa donación Se te agradece De corazón En verdad Muchas pero muchas Gracias Igual Gael Besos por esa donación Compañero Y vamos a tope Si López Señoras y señores Dejen ese hermoso Y precioso like Activen esa campanita Y vamos con todo Vamos a ver a Ruso Donde está en estos momentos Ruso que es La mochila andante Por ahí Está en un bordecito Mentiéndose A fiel Creo que todavía No tiene enfrentamiento No tiene ninguna chica Que lo puede estar amenazando Por acá Ya la que son Las chicas del Forenses En estos momentos Sobrevolando la zona Una de ellas Tienen las águilas Por ahí Que están Sobrevolando Y asegurándose De que nadie Les llegue Cubriendo todo El perímetro Si es verdad Nada En serio Honey Muchas gracias Muchas gracias Eh Nada Eh Yo soy Yo voy a Killer Y yo Las Apoyo En cuadriláteros Que estén Bueno Por ahora Y vamos a ver Que es lo que va a pasar Señoras y señores En estos momentos Ojito Que por acá Las chicas del Lattinger En estos momentos Metiéndose a la zona Cerca Ahora Silvia Por ahí Tienen que estar Totalmente cubiertas A lo mejor Vieron a una de las águilas De lo que fue El Forenses Sobrevolando la zona Y ya empezaron A tomar precauciones Las chicas del Forenses Que están esperando Por ahí Y por último Las chicas del Killer Babies En estos momentos Que ya están adentro Están buscando rápidamente Meterse a la zona En estos momentos Pero si se meten por ahí Se van a estar encontrando A lo que son las chicas De Lattinger Señoras y señores Que ya tienen una menos Ya tienen una menos Que es Princesa La que está muerta Por ahí Ojito Que están tirando A Tawa A Tawa Si no estoy mal Y a ver Como dice acá A Tawa Señoras y señores La tiraron La mandaron Para el lobby En estos momentos Señoras y señores Lilith Que está empezando a correr La líder Que también va corriendo Por acá Juntándose con la otra Escuadra Y Coca Coca no lo sé Broer Desapareció Porque Deja tu like Y apoya a tu favorito Uy Por ahora Lo escucharon Ya no quiere No Porque Hay tres teams A los que yo apoyo De corazón Realmente Porque pues Me gusta como juegan Y que tal Que las Que las coloquen A las tres En un solo cuadrilátero Ahí es donde No voy a apoyar A ninguna Si me hago entender Ojito Que por ahí Se siguen matando Señoras y señores La chica de lo que es De la tingera En esos momentos Que están quedando Con cada vez menos chicas Y por ahí Ya sale la siguiente zona Que queda el danger Pero el danger Ya se empieza a quitar Están tratando De buscar rápidamente La entrada a la zona Las chicas del killer babies Subiendo cuesta arriba En estos momentos Logrando espaldear Algunas de lo que son Las chicas de la tingera En estos momentos Donde se pongan mosca Las chicas de lo que es El forense Teniendo la cobertura Por ahí Buscando la entrada A la zona Rápidamente Ojito Que al parecer Vieron a alguien Que fue a ruso Se acaba No hombre ruso Ruso Corre Corre ruso Ey Ojito Que ya por ahí Lo vieron a ruso En estos momentos Señoras y señores Lo van a tratar De matar Ellas no se si sepan Pero el ruso No puede hacer daño El ruso no puede Dispararles Ni nada de eso El ruso es una mochila Andante Y vamos a ver por acá Las chicas de lo que es El killer babies Que están tratando De meterse rápidamente A la zona Están buscando rápidamente Por donde meterse Esperando por ahí La cobertura Apuntando para ver A quien se logra ver Las chicas de lo que es El danger En estos momentos Abriendo fuego A lo que son Las chicas del killer babies Señoras y señores Que les empiezan A abrir fuego por ahí Teniendo totalmente La cobertura De las chicas de lo que es El killer babies En estos momentos Están también tomando Las coberturas Algunas bajando Están tratando De meterse rápidamente A la zona Porque se está cerrando Por ahí señores Las chicas de lo que es El forenses Buscando a todo Dar a ruso Adelina Que se le va a meter Por ahí a ruso Ruso que está Ya no está en ese En lo que es Ese granero Por acá Lo que son las chicas De latin girl En estos momentos Están recibiendo Toda la presión De todas las chicas Oído que lo que son Las chicas del killer babies En estos momentos Chicas se está esperando Por acá Tomando la distancia Empieza a correr A meterse a la zona Pilas porque esta zona Te quita hasta la novia Y si no tienes Pues te da una Y te la quita papi Ojito que por acá Lo que son las chicas Del forenses En estos momentos Sigue buscando Al infiltrado negro Que lo vieron por ahí Pero ya no lo encuentran Ruso que sigue escondido Corriendo por todos los lados Por ahí Como si nada Como si fuera su casa Y ojito Señora Si señores Las chicas de lo que es El latin girl En estos momentos No tienen para donde más A avanzar Están totalmente rodeadas Por lo que son Las chicas del killer babies Ojito que las chicas Del killer babies No le están metiendo expresión Deciden seguir corriendo Hacia el granero A donde se encuentran Las chicas del forense Pilas pues Pilas que ya vieron A las chicas del forense Corriendo izquierda A derecha Señores Vamos a ver Que es lo que va a pasar Por acá Señoras y señores ¿Quién se va a llevar Esta victoria En estos momentos? Dímelo ¿Sabes qué pasa? Que cuando me ven a mí Piensan que soy del equipo De color negro Entonces por eso Es que no se me vienen encima No hombre ¿Por qué no te coloques Otro color? Es que no O sea no me acordaba Que andaba de negro En igual forma Yo ando solo Entonces pueden agarrar Y no pasa nada Pasa por medio de todas Pasa en medio de todas De todas las chicas Pasa en medio de todas Ya lo dice No 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 Pero corriendo por toda la carretera Así de la carretera Pase corriendo por esa carretera Como si nada Por la carretera Ah pero ya le están abriendo No les digo que lutearan En estos momentos Están por ahí Están por ahí luteando Buscando También tienen que buscar La entrada a la zona Rápidamente Que solamente son 3, 4, 5 Para las chicas de Lattinger En estos momentos Ojito que Killer Babies Trata de meterse por ahí Pero les colocan otra pared Rápidamente No las quieren dejar meter Están todas ahí Ojito que les tiran Unas granadas Y se las terminan Llevando Ojito que les rompieron Ya por ahí Las paredes Señoras y señores Chiqui que está usando Botiquines Por ahí se va a meter Con la MP40 Va a meterse Pega por ahí 18 Ojito señores Chiqui se acaba de tirar A una Va a ser la de Matrix Acaba cayendo Chiquis En estos momentos Ojito que preciosa También por ahí Matando a la gente Ojito que ya se están Haciendo los destroce Llevándose a todo lo que son Las chicas del Forense En estos momentos Buscando la entrada A la zona Señoras y señores Forense que acaba de quedar Eliminado ya totalmente Si no estoy mal Si señores Quedan las chicas de Lattinger Contra las chicas del Killer Babies En estos momentos Ojito que quedan solamente 3 del Killer Babies Solamente queda Jasmine Atenea que está en el piso Cres el que está en el piso Señores Solamente queda Jasmine Un pedacito por ahí Ojito que son 2 contra 5 Señoras y señores 3, 4, 5 Si señores 2 contra 5 En estos momentos Las chicas del Killer Babies Que se están manteniendo a todo dar Las están viendo por ahí Ojito que Jasmine Ya empieza a dar la vuelta Pega con ese M18 Coloca rápidamente La pared papi Ojito que se mete otra vez ¿Dónde está? Ay papito Gretel Que termina cayéndose La van a llevar a Jasmine Jasmine que está haciendo estragos Pero termina muriendo Señoras y señores Y yéndose para el lobby Por ahí ganándola Ganándola chicas De lo que es El Latinger Señores Ay papá Ay papá Ya de celaya Señores F por Killer Babies F Y y y F Por 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 la de Por la de La que me mató Que no le dijo a los compañeros Que agarró la luz Andaba Andaba Cuatro Cuatro milas al cuatro Andaba silenciadores Andaba como siete paredes Más o menos Realmente si yo hubiera sido Killer Babies En vez de Agarrar por acá Hubiera metido presión A las chicas de Latinger Eran menos Y me hubieran Me hubieran perseguido También No Eh Lo hubieran metido a presión A las chicas de Latinger Y se hubieran quedado ahí Contra Hubieran podido haber ganado Pero se metieron por atrás Y Duro ahí Nada señoras y señores Terminan llevándose esta victoria Lo que son las chicas de Latinger Por acá Permítanme Permítanme que estoy mirando por acá Eh Ok 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 Tengo nueve minutos para ir a hablar con las chicas De lo que es el Latinger Señoras y señores Vamos a ir rápidamente A donde las de Latinger Con Erika La que nos estaba Eh Aquí en el Discord Y nos dijo Que ganamos Y que Muy buena Y nos dijo que Eh No sé qué No recuerdo Miramos sus favoritas Salud Ajá Hola Ruso Hola hola Aquí está Coco Para Para entrevist Entrevistarlas Dijo que Dice él Dice él Y ojo Ojito Ojito Erika me mató Y no les dijo Váyanle ustedes Al Ruso No no Se dejó Toda ella solita Ay No fueron No fueron Y ojito Ojito Andaba Como cuatro Miras al cuatro Andaba como siete paredes Dios de la roca Ah cabrón Efe chicas Efe Rodearon muy mal Ah cabrón Luego regresa Eh Muy bien Nada pues Que se siente esta victoria Chicas O sea Realmente yo pensé que Estas iban a estar muertas Eh Cuando les empezaron a dar las de naranja Yo dije Estas están muertas Hasta acá llegaron Pero No yo las vi volando por el cielo De hecho yo Eso fue lo que dije O sea Las vieron volando por el cielo Y por eso ya se quedaron escondidas ¿No? Unas mariposas No Sí Unas mariposas Unas mariposas Y es ahí Las águilas Las vieron Se delataron total Pero pues nada chicas A ver Eh Que ustedes O sea Ustedes realmente pensaron Que tenían posibilidades De ganar O O nada Eh Pues sí 50-50 50-50 Ay Elatinger ¿Ya cuántos Cuántos cuadrilateros Han ganado O en cuántos han estado En Bueno ¿Cuántos han ganado? En dos En dos ¿En dos? Dimos uno Y acabo de ganar uno Ok Este lo acaban de ganar Felicidades O sea Yo confiaba plenamente en ustedes Solamente hice nueve De daño Primero que nada Sí Un saludo para mi mamá A ver ¿Qué? ¿El Elatinger ¿Es clan o team? Es team Para entrar Pero team ¿Solo de chicas O unisex? De solo chicas De solo chicas Ok ¿Y para entrar alatinger ¿Qué piden de requisitos? Cade del 1.60 Para arriba Tiro en la cabeza En 35 Nada más Ok Ahí están Para las chicas Que quieran entrar ¿Cómo es el Instagram De las del Latin ¿Dime? Así no ¿No? Team Latin ¿Sin puntos Sin nada? No Sin puntos Sin nada Ok Team Latin Y todo pegado Así es Así es Así es Acá Listo Ahí está El Instagram Para las chicas Que quieran entrar Tienen espacios ¿No? Eso es a tope Así hayan Cien chicas Siguen aceptando Sí Y claro Para la que quiera Mientras se activa Es bien recibida ¿Y ustedes ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que hacen Para seleccionar A sus chicas Para los versus? Que sean Eh Super activas Y que tengan Ganas de jugar Y ya O sea Puede ser muy manca Pero si tiene Las ganas de jugar Y super activa No importa Si es manca O no O sea Pues somos Una familia De chavas Y todas Nos llevamos Perdón Super bien Ah Y se apoyan Entre todas Se enseñan a jugar Entre ustedes Sí Exactamente Hacemos Hable entre nosotros Sus Y está feliz Con su nueve de año Hay que dejar El raquedito Nueve de año ¿Qué así? ¿Quién fue la que hizo Nueve de año? Sari No podemos decir Nombres en estos momentos Por favor Ah Ya Sari Te delataron Nueve de año Uy Pena Para mí Realmente Esos nueve de año Yo creo que fueron Lo que más Lo que destacó La partida Realmente Sin esos nueve de año No hubieran ganado Chicas No hubieran ganado Ajá Les vi La motivas Exacto Aparte Ella no quería jugar Quiere inspeccionar Después de X ¿No? Nada Chicas Realmente felicidades Por esta victoria Espero que sigan Participando En más cuadriláteros Con nosotros Y que conserven Esta victoria Que acaban de conseguir El día de hoy Realmente se pararon Muy bien Muy mal Por Erika Que mató a Russo Y no les dijo nada Tremendo Se quedó todo el look Para ella Y pues nada Se salió de Discord Ahí volvió creo Ah no Es otra Erika Es otra Erika Es otra Erika Y pues nada Chicas Algo que quieran decir A las personas Que las están viendo Y que vieron Cómo coronaban Este cuadrilátero Con nosotros Síganme en Instagram Arroba Marchemen No siempre llegan Síganme en Instagram Madeline Madeline 69 Ok Ok Yo realmente Voy a quitar Estas partes De la entrevista De que digan Algo que quieran Porque solo hacen spam No dicen como Mami te amo Soy famosa No Yo dije Un saludo Para mi mamá No se va Y la chona Por eso Solo me voy a meter A una llamada ¿Puedes decir Que tienes muy bonita voz Ustedes dos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ustedes dos? ¿Quién es? Muchas gracias Muchas gracias Cuando era Cuando era pequeño Me decían que mi voz Era irritante En su cara En su cara Todos los que decían Que mi voz Era irritante Un montón de chicas Salimos piropiados Salimos piropiados El día de hoy En serio Felicidades Yo las dejo Tengo que ir A un torneo Deseenme suerte Porque quiero ganar Diamanticos Suerte Gracias a la que me dijo Suerte Las otras Ojalá Ojalá les vaya mal En el resto del día Fuerte Suerte Felicidades Por esa victoria En serio Felicidades Un gusto Haberlas visto ganar Realmente yo pensé Que estaban muertas Me sorprendieron Llevándose esa victoria Supieron mantenerse Uy Estaba que era manca No Sino que cuando Las chicas de naranjado Les empezaron a disparar Con ustedes Con cada vez menos Y llegando por atrás Las de negro Yo dije Acá les hicieron El sándwich Y quedaron Pero pues Supieron mantenerse Realmente Muy bien Y pues Me despido ahora Hasta la próxima Un beso Gracias Acuérdame Nada parceros Ahí están Lo que son Las chicas De El Latin girl En estos momentos Que terminan Llevándose la victoria Para la casa Y pues Ruso Hoy si hay hexágonos Creo que si Ruso Tus palabras Mis palabras Finales No no Que muchísimas gracias Y fue interesante Ahí la experiencia De estar dentro Del cuadrilátero Con el loot Aunque Realmente no funcionó Del todo Porque fue Fue un poco Egoísta Porque no le dijo A las compañeras Y se llevó Todo el botín Pero creo que Yo hubiera sido Más útil Si me muero Del lado Donde estaban Las chicas De naranja Porque tenía Más paredes Tal vez Se hubieran metido A zona Y hubieran hecho Un poquito más Pero pues Yo no puedo A elegir Que me mate Yo simplemente Me fui a esconder Y pues Eso fue lo que pasó Y pues nada Lunes Vamos de nuevo Por el camino Para el viernes Definitivo Pues nada Chicos Ahí estuvo eso Y pues nada Lo del torneo Realmente no sé Porque pues Ya hay un caster De ese torneo Yo simplemente Estoy participando Ahí que me invitaron Entonces Pues la verdad No sé si Si transmitirlo No sé Algo pues Lo comparto Por la comunidad Para que pues Ahí vayan A apoyarme Realmente en serio Gracias a todos Los que vinieron Acá apoyando A todos los que Dejaron su like A las dos personas Que le donaron Gael Gracias por los Diez pesos mexicanos Honey Gracias por los Treinta y nueve Pesos mexicanos Se les agradece De corazón En verdad Muchas gracias A todos los que Se suscribieron A todos Los que son nuevos En la comunidad Y pues De todas formas Si algo Voy a estar grabando Eso Y por ahí Les muestro Cuando esté En el cuadril Masculino En lo que va iniciando O No sé Hacemos un directo Bien tarde en la noche Pues nada chicos Yo paso a despedirme Un gusto Haber estado con ustedes Los quiero mucho Un beso Un abrazo Y hasta la próxima Ah Ah bueno Esperen No esperen Si quieren Si quieren Vayan a mi Instagram El Instagram de Coco Ahí coloco en las historias El canal O todo eso Para que Vayan a verme Listo De donde estoy participando Covix Un beso por llegar Chao Covix Nos vemos ahora Si parceros Un beso Y hasta la próxima Adiós Un beso Un beso